El pensamiento de la mujer Cuando está tejiendo Se traslada siempre A la unidad de su pueblo Siempre la inspiración Es la naturaleza Los elementos principales Que nos rodean Y eso es lo que queremos Transmitir también Una historia de vida Historia de cultura Historia de tradición De nuestros pueblos indígenas Soy pescador Y artesano en madera Pescador artesano Porque pesco Es pesca artesanales Y soy artesano en madera Ya que también Laboramos productos En madera En artesanías Para nosotros Es importante tejer Porque es Una labor Que nos han dejado Nuestros ancestros Dejar de tejer Sería olvidarlos a ellos Me siento orgulloso De ser parte de la siena Aparte del mar Pues aquí nací Soy colombiano Del mandalena Que nos han dejado